Hola, soy Jeroen Sangres, holandés, y soy consultor de productividad personal, que básicamente implica que ayuda a la gente a organizarse mejor, definir sus acciones y al final lograr sus objetivos. Lo hago mediante charlas, cursos, consultoría, coaching. Para empezar con el segundo, yo creo que no llegamos a todo, simplemente porque hay más cosas para hacer que realmente podemos hacer. Solo hay 24 horas al día y tenemos un montón de posibilidades, un montón de ideas, un montón de cosas pendientes. Por tanto, nunca vamos a ser capaces de llegar a todo. ¿Por qué tenemos tanto tiempo? Porque no sabemos elegir bien. Ya te he dicho que tenemos muchas cosas para hacer y saber de este montón de cosas que tenemos pendiente, elegir justo las mejores acciones que tenemos, no hemos aprendido nunca y es algo muy difícil. Existen herramientas, pero son las mismas herramientas que hace mucho tiempo utilizamos, que básicamente es un calendario y una lista de acciones y papel y lápiz. Estas son las herramientas. Lo más importante que las herramientas son los hábitos. Para realmente organizarnos necesitamos ser capaces de gestionar toda la información nueva que recibimos y convertir esto en acciones concretas y después utilizar estas herramientas que ya hace tiempo que tenemos para decidir en cada momento qué es la mejor acción para hacer. Obviamente, las empresas están libres para hacer lo que ellos quieren. Esa es su empresa, son sus empleados, pero yo creo que están dando la culpa a una herramienta y no solucionando los motivos que hay detrás de esto. Primero, hay empleados que sí que necesitan las redes sociales, que bloquear las redes sociales perjudica, en este caso, el trabajo que hacen estos empleados. Y segundo, si otros empleados se conectan a las redes sociales porque no están contentos con su trabajo, bloqueando las redes sociales simplemente no soluciona el problema que hay detrás de esto. El tiempo que ahora se pierden en las redes sociales van a perder igualmente en otros momentos. Pasándose horas y horas a la cafetera o hacer trabajo poco importante. Mucho mejor que bloquear las redes sociales es motivar a la gente y realmente hacer que tiene todo a su mano para hacer su mejor trabajo posible. Pues primero, creo que no es un problema solo de España. Es algo que está pasando en todos los países. Sí que hay una gran diferencia entre empresas modernas y empresas que todavía trabajan de forma industrial. Porque el concepto de más horas es más producción sale de las fábricas. Donde realmente las empleadas tienen que estar presentes a la misma hora, al mismo sitio para poder funcionar la fábrica. Y además, como más horas funcionaba la fábrica, más producción. Hoy en día, que somos trabajadores de conocimiento, utilizamos nuestros conocimientos para decidir qué hay que hacer y ya no estamos moviendo cosas físicas, este concepto ya no es válido. Porque lo que hace una persona casi nunca depende de lo que está haciendo la persona que tiene al lado. No hay una relación una a una entre las horas que metemos en el trabajo y los resultados. Nuestro cerebro no es capaz de concentrarse tantas horas para continuar produciendo. Hay un límite. No somos capaces de hacer el mismo trabajo que requiere toda nuestra atención durante más de seis horas. Y si alargamos los días laborales hasta diez horas, simplemente quiero decir que estamos trabajando en lugar de dos horas, cuatro horas, en tareas muy poco importantes y poco difíciles y no incrementa nada la productividad. Gracias por ver el video.